No hace falta que te escondas, ya me largo y odio de aquí Todo cambia en un instante, la ilusión echa un desastre Tanto hablar para nada, tanto hablar por atrás Tanto engaño es evidente, cuando quieras te arrepientes Voy cansado de salir corriendo, la vida llevo fingiendo Aunque me vistas de negro, seguiré siendo recuerdo Aunque me pierdas de vista, aunque traigas tantas prisas Tanto amar para nada, tanto estar por estar Tanto daño que me sientes, ven y enséñame tu siente Si perseveras, brillarás como alivio Fuera complejos, fuera embarazos, ven y aun abrazos Muchísimas gracias Gracias